Un hijo y su padre estaban caminando en las montañas De repente el hijo atropieza, se lastima y dice ¡Ay! dice el nene, ¿no? que se da una espinita Y para su sorpresa escucha una voz repitiendo detrás de la montaña ¡Ay! el mismo ¡Ay! Con curiosidad el nene, muy chiquito, dice ¿Quién eres tú? le dice el nene Recibió de respuesta, ¿Quién eres tú? Se enoja el nene, ¿viste? porque no da la cara Dice, ¡Cobarde! y otra gente, ¡Cobarde! 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 No conocía ni el cuento No, te estamos ayudando con la interpretación, hombre Mira, mira al padre y dice, ¿Qué está pasando, papá? El padre sonríe Divino Hijo mío Hijo mío Presta atención Y entonces el padre gritó a la montaña ¡Te admiro! Te admiro Te admiro El niño estaba asombrado Entendía, entonces el padre le explicó Mira La gente lo llama eco, pero en realidad esto es como la vida Te devuelve todo lo que decís o hacés Nuestra vida es simplemente reflejo de nuestras acciones Si querés más amor, tenés que crear más amor a tu alrededor Maestro, escúcheme Justo a la parte final, bonita Si querés más competitividad, ejercita la competencia Esto se aplica en todos los aspectos de la vida La vida te va a dar de vuelta exactamente lo que vos le das Tu vida no es una coincidencia, es un reflejo de vos Y acordate, si no te gusta lo que recibís Fijate en lo que emitís ¡Guau! Y de repente salió de atrás de la montaña un tigre y se comió el padre ¡No! ¡Pero eso no está bien! ¡Pero ese! ¡Pero para un tigre en una montaña! Un tigre en una montaña, ¿por qué? No, no La moraleja sería ¿Qué? No siempre recibís lo que emitís Ajá A veces aparece el inesperado y hay que estar preparado ¡Me encantó! ¡Mirá qué buena vuelta! Y el nene se quedó ahí solo La verdad le cagaron el día al nene porque... No, no Puede pasar Puede pasar Estate atento a... Hay que estar atento A lo inesperado Lo que le pides a Leco Y yo tengo algo parecido ¿Ah? ¿Qué vano? Ya qué bien, a ver No va a contarle de la mujer en el horno, ¿no? No, no Que la abuela se quedó en una hora Porque hoy venimos cada media hora con eso No olviden que estaría grabado Pero esta historia... Escuchen, ¿eh? Este hombre ha estado 30 años en silencio Sí Y hablamos Contemplando y adquiriendo conocimientos Y hoy decidí, este lunes, contarles esto ¡Guau! A ver Caminaba Un señor por la India y estaba muy cansado Dijo, voy a descansar detrás de este hermoso árbol Bien Estaba duro en el suelo Como me gustaría tener una cama para poder dormir Pero estaba debajo de un árbol celestial que cumple los deseos ¿Ah, sí? Y apareció una hermosa capa Con un colchón ¡Guau! Cómoda ¡Ay! Los resorcios Sonido 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 ¡Ay! ¡Qué increíble! Solo me faltaría una bella señorita que me haga unos masajes con mis piernas y me relaje Y apareció una reflexóloga Con sus dedos lo relajó y dijo Me gustaría comer algunos manjares Sí Y aparecieron suculentos manjares Dijo, pero qué bien que estoy No siquiera si ahora viniera un oso y me devorara Y apareció un tremendo oso Pero, ¿para qué lo han convertido de pedazos? ¿Te lo estamos diciendo? ¡Ojo con lo que deseas! No, y se lo comió parte por parte ¡No! Empezando por los pies hasta masticarle el cráneo ¡Ah! Ten cuidado con lo que deseas Porque el mundo es como ese árbol mágico Te puede cumplir todos tus deseos La mente es cambiante Aplícate a dominarla Y disiparás para siempre El peor de los osos El que tienes dentro tuyo Dominar la mente Ahí va Ahí se va el maestro Gracias por su enseñanza ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡No! ¡Qué baranda! ¡Pero qué baranda! ¡Ciento uno cinco!